El barco de la paz llegó a México atracando el manzanillo. Entre las actividades que se desarrollan es la exposición del testimonio de dos niponas con relación a las bombas atómicas que arrojara el ejército de Estados Unidos el 6 y el 9 de agosto de 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en donde la Ibakucha Nicho Komato expuso su experiencia en el teatro del barco ante alumnos de educación media superior y superior. Es muy bonito y nos da una gran enseñanza y también nos ayuda a reflexionar un poco sobre los problemas que tal vez no se dan aquí pero que a futuro puede traernos una consecuencia. El profundo deseo de los Ibakuchas para eliminar las armas nucleares han llevado una campaña a nivel mundial para concientizar a la humanidad de salvar el planeta azul con toda la vida que habita en él o seguir avanzando hacia la autodestrucción. Y creo que es muy bueno, es muy bueno y muy significativo y sobre todo que ojalá y que de veras hagamos conciencia del daño pues que es tener en nuestro mundo bombas de esa magnitud. Actualmente la edad promedio de un Ibakucha es mayor a los 80 años, siendo su deseo el poder lograr un mundo libre de armas nucleares para que las siguientes generaciones no tengan que ver nunca el infierno en la Tierra. Informo para Noticias 12.1, Pedro Velázquez con imágenes de Guillermo Romero.